Bético, internacional, el mejor jugador español del Mundial, 60 millones de euros en la cláusula de resistión, es letal en el uno contra uno, vuelve loco a los defensores, es del puerto de Santa María, y ahí lo ve, Joaquín, lo que no sé es la edad. Un tío un añito. Vaya tela. ¿Quién te regaló el primer balón? Mi primer balón, pues mi padre. Siempre el balón, la equipación y las botas de fútbol nunca faltaban, sobre todo en Reyes. ¿Desde cuándo eres Bético? Hombre, Bético desde que entro en la cantera del Bético, con 16 años, y poco a poco, pues yo creo que cada vez me he estado haciendo más Bético, ¿no? Y en estos dos años que llevo como profesión en este tercero, la verdad es que se viven cosas muy bonitas, y yo en el primer equipo he vivido cosas más importantes. Impresiona salir al campo y escuchar el rugido. La verdad es que, hombre, que entra un poquito de pánico. ¿Pánico? Sí, al saber que no... Más que miedo, pánico. Entonces entra un poquito de pánico. Joaquín, ¿ante qué jugadores te sientes pequeño? Todavía ante muchos. Ante muchos, ante... Bueno, mi ídolo, uno, que siempre ha hecho Figo, no sé, ¿no? Zidane, por decirte extranjero, beca, no sé, no ante muchos. Yo creo que todavía me queda mucho por correr y, bueno, si Dios quiere, pues ponerme al mismo nivel que ellos. ¿Qué tiene Figo que no tenga los demás? Hombre, Figo siempre ha tenido, yo creo que una calidad tremenda, ¿no? Para mí, yo veía a Figo en la tele y para mí mismo decía, aprende que como haga esto, la gente pues va a disfrutar y tú te vas a sentir bien, ¿no? Entonces yo pensaba que... Yo veía a Figo jugar y decía, mamma mía, qué jugador, ¿no? Cómo juega, cómo dibla y yo creo que para mí ha hecho el mejor interior derecha, ¿no? ¿Al mejor? Sí, sí. Hace unos días de Nilsson me dijo que el mejor Zidane, incluso más que Maradona y Pelé. No, yo creo que Maradona ha hecho, para mí, ha hecho mejor jugador que Zidane. Zidane para mí es un grandísimo jugador también, pero yo lo que más destaco de Zidane es la elegancia que tiene, ¿no? Aparte de todo lo que tiene, ¿no? Pero la elegancia con la que juega el fútbol, ¿no? Pero Maradona, hombre, yo lo he visto poco, ¿no? Pero con lo que he visto, yo creo que ha hecho el mejor jugador hasta ahora del mundo entero. La alegría que tienes en el campo es la alegría que tienes en la calle. Sí, yo soy una persona que me gusta estar alegre, ¿no? Que me gusta reírme, que no me gusta preocuparme mucho por las cosas, ni pensar mucho, intento ser el mismo dentro y fuera del campo, ¿no? Y yo fuera, pues, los que me conocen soy una persona abierta, ¿no? Que hablo con todo el mundo, me río e intento pasármelo bien. Eres muy buen aficionado al flamenco. Sí, sí, sí. ¿Y de vez en cuando te pega tu cantecito? También me arranco. Pero aquí no me voy a arrancar, no me voy a arrancar. Y de vez en cuando una huelga flamenca tampoco viene mal. Sí, además mi gente somos muy flamenca, todas mis hermanas le encantan el flamenco y ahora las tengo aquí en Sevilla y ayer también también puse un poquito de flamenco y montamos nuestras huelgas. Eso nunca falta. ¿Los toros también te gustan? También. ¿Te gusta todo? Todo, todo un poco. ¿Quién es tu torero? Hombre, mi torero es José Tomás. ¿Tú qué prefieres, el arte o el valor? Yo prefiero el arte. ¿En el fútbol hay arte? Sí, mucho. Es un deporte, pero el que sabe jugar tiene arte. ¿Y con compás quién es el que tiene más compás? Compás yo. Dentro del campo yo. No, hombre, muchos jugadores. Muchos. O sea que cuando se te ve a ti se nota que juega un andaluz. Sí, mucho. Mucho porque yo creo que los andaluces nos diferenciamos. Bastante. ¿La escuela andaluza existe? Bastante. La escuela andaluza existe y yo creo que es la mejor ahora mismo en España. ¿Sí? Sí, sí. El boom del fútbol es producto de la televisión, ¿no? El salto espectacular del fútbol ha sido la tele, ¿no? Sí, el fútbol yo creo que como deporte es el más visto del mundo entero, ¿no? Ah. El fútbol mueve muchas cosas y la tele. Y hay jugadores que ya hasta miran a la cámara. Sí, también. ¿Sí? Saben dónde están colocadas las cámaras. Celebran los goles y esta es la mía. Se van para la cámara. Con las cámaras, con la tela de cámara que hay en un estadio. Increíble. Se dan cuenta de todo. Se contagia del espectáculo, ¿no? Pues sí. ¿El peor momento de tu vida? ¿El penalti? En el mundial. ¿El penalti? Sí. Y no fue tan... No fue tan... O sea, después no lo viví tan mal por... Por gracias a Dios, por la gente, ¿no? Por cómo me ha cogido todo el mundo. Porque... La verdad es que... Que bueno, que cuando yo falé el penalti, digo, en España me van a comer abocado. Pero... Pero bueno, gracias a Dios, pues la gente que va todo al contrario. Cuando yo llegué al aeropuerto a Madrid, fue todo... Agradecimiento, enhorabuena, en el mejor, las niñas con mi nombre aquí en la frente y yo digo, Dios mío. Pero en ese momento, en la soledad del estadio, cuando fallaste, ¿qué? Sí. ¿Qué te entró por el cuerpo? No, y ahí... Moré, ¿no? Ahí me quería... Quería hacer un boquete en el césped, así de cabeza para adentro, ¿no? Porque tú imagínate, ¿no? Tantas ilusiones puestas, lo bien que íbamos, el partido, todo lo que había pasado, ¿no? Y estar ahí, pues, dices tú, bueno, me toca a mí tirarlo. ¿Qué relación hubo con el portero? ¿El portero se quedó contigo? ¿Te intimidó? No, no, no. Yo... ¿Y lo miraste? Yo ni lo miré, yo miré al árbitro. Yo puse el balón, miré al árbitro, cuando pitó, pues yo intenté, ahora, intenté hacerle la paradinha. Ah. Pero vamos, la paradinha me salió por... Claro, yo la amago y él se me va hacia un lado. Claro, yo lo engaño primero, pero yo creo que después él me engaña a mí, porque me paro, se me viene a un lado y ya yo, ¿qué hago? Se la doy al otro. Claro, él me hace así. Y no era un penalti fuerte, era más bien un penalti colocado. Y me la coge. Sí. Mira, a mí todo lo que me pasó allí fue importante para mí. Claro. El estar allí con todos esos grandes jugadores, el vivir el Mundial con 20 años, los partidos que disputé, el último de Corea, yo creo que fue muy importante, o sea, todo, ¿no? y con el crecimiento que después tuve en Madrid, en Sevilla, después en el puerto, yo no, yo no, vamos, es que no estoy arrepentido de nada, vamos.